El diálogo con nuestra invitada por ahora única hoy, Graciela Mabel González, que te decía que es la directora del Departamento de Prevención de la Violencia y el Abuso de la... Bueno, ahí tuvo otra interrupción. Te iba a repetir nuevamente tu currículum, Graciela, que por suerte lo adelantó. Así que, digamos, mientras recuperamos a Castellucci, bueno, Graciela, vos tenés una vasta experiencia en el tema. Comenzamos con el desarrollo de esta problemática y, bueno, te escuchamos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Oscar hace un ratito puso unas estadísticas, ¿no? De una de cada cinco niñas, uno de cada trece niños sufren abuso. O sea, que el tema no es menor. Es un tema, digamos, que son muchas personas, si lo haces en función de la población que hay, etcétera. Son muchos niños y niñas. Ustedes recordarán casos resonantes, como lo que pasó en Independiente, por decir, un lugar. Habrán escuchado... Esto en relación a varones, quiero decir, ¿no? Porque parece que los varones son menos abusados que las niñas, pero no, hay un montón de varones que son abusados. También pasó con el Bambino Beira, ¿no? Que todavía anda por ahí pululando y... Histórica. La verdad que es una cosa histórica, que estuvo muy probada. Es más, es tan terrible como la gente niega el tema que por el barrio de Boedo una pizzería puso una estatua tamaño natural del Bambino Beira. Y se armó un bolonqui terrible y la tuvieron que sacar. Pero, quiero decir que era como perdonarlo, ¿no? Ponerlo ahí como un ídolo al nivel de otros ídolos que no tienen este pasado. Sí, sí, se lo tomaba en gracia incluso en la cancha en algún tiempo. Se lo tomaba como una gracia. Incluso hubo una cosa famosa de Natasha Haidt, que también nombró muchos varones que fueron abusados por otros varones, ¿no? Generalmente los abusadores son varones. No quiere decir que no haya mujeres que abusen de niños, pero también es mucho menor. Bueno, el tema existe. Vos hases, yo generalmente cuando doy cursos sobre el tema pregunto, ¿quién no fue abusada? Al revés, digamos. Porque una cosa es pensar en el abuso sexual como una violación, que no es lo que se da en caso de niños en general. Pero el resto de las mujeres generalmente somos abusadas de alguna forma. Por ejemplo, vas en el subte, vas en el colectivo, te tocan, te tocan. Antes la gente se la bancaba, no te creían, ahora dicen, o sea, gritan o protestan y generalmente otra gente lo para, el abusador. Y ahora que hay cámaras, hay montones de abusadores que son pescados por las cámaras. ¿Se acuerdan de Ari Paluch cuando le metió la mano en la cola a una de las colaboradoras? Y después decía que no, que no quiso hacer eso, ¿no? Claro, mira vos. O sea, ese tipo de pequeños abusos los tenemos todo el tiempo, que te siguen por la calle y te quieren tocar, que te apoyan en los colectivos. Y voy a poner de nuevo este ejemplo para darnos cuenta de esto. Vos vas en el subte, suponte, ¿no? Estás lleno. Estás rozando con un montón de gente. Pero te das cuenta perfectamente cuando el tocamiento es de otra forma. Es incómodo. Porque no es que vos estés rozando con gente porque estás lleno y te sentís abusado, no. Hay alguno que se salpa, por decirlo así académicamente, alguno que se salpa y te toca. Y este tocamiento te diferenciás totalmente del roce que tenés con toda la otra gente porque estás amuchado. Gaciela, para agregarte un detalle, yo había estado muy en el tren San Martín y eran muchos momentos, a mí nunca me tocó esta situación, pero sí me tocó de mujeres y hombres que estaban muy apretados, muy, muy, y que se reían los dos, digamos, que había una complicidad en términos de que, bueno, es así, pero no había la intención de tocar, sino que era el aquelarre lo que son los trenes, digamos, ¿no? Sí. Por eso te digo, no es que eso es abuso, pero sí te das cuenta cuando realmente te tocan. Eso, esa sensación de incomodidad, es lo que vale para el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Los niños, por su característica, uno los higieniza, les cambia los pañales, los baña, también los abraza, no es que uno no tocan los niños, pero cuando el niño se siente incómodo, porque el abusador es insidioso, siempre, casi siempre es alguien conocido, porque uno no deja ir a los chicos con cualquiera, uno no los deja solos en la calle ni con un desconocido. Siempre están con gente que uno conoce y de la cual supuestamente uno confía. Entonces el abusador es insidioso, ¿no? Empieza con algo normal, como te abrazo, te hago cosquillas, y finalmente las cosquillas, por decir un ejemplo, terminan en tocamientos indebidos, y el niño se pone incómodo. Y todo esto que es así amable, no es una persona violenta que lo lastima a la criatura, pero ese tocamiento insidioso va avanzando, digamos, en lugares que el chico no le gusta, y se siente incómodo, hace que el chico diga, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces el abusador muestra la iracha y le dice, vos no podés contar nada de esto, porque esto, si vos contás algo de esto, la familia se va a separar, o voy a matar a tu mamá, o va a pasar algo de eso. Bueno, entonces los niños fallan hasta que no pueden más, y cuando no pueden más, no cuentan y efectivamente pasa lo que el abusador dice, la familia se desarma, etc. El abusador más común, desgraciadamente, es el padre biológico, mucho más que los padrastros. También hay abusos, hay tíos, y qué sé yo. Bueno, lo que quiero decir con el abuso no es que yo digo que el niño sea violado, a veces ni siquiera lo tocaron al niño. O sea, el abuso no es solamente el tocamiento, sino la exhibición, hacer que el niño se exhiba o exhibirse desnudo frente al niño. Y yo tengo un caso muy emblemático que no pasaba ni siquiera eso, simplemente el padre que le mostraba a la nena cuando la mamá no estaba, porno. Veía porno con la nena al lado. Y la nena se excitaba de una manera que no sabía qué era, entre sus síntomas era que se quería desnudar, sacar la ropa, la madre no sabía qué le pasaba. Y la defensa del padre era, yo nunca la toqué. Pero háganle una pericia ginecológica. El solito de saber que nunca la había tocado y pedir una pericia ginecológica a una niña pequeña, sabiendo que no iban a encontrar nada, porque realmente nunca la había tocado físicamente, para mí marcaba que era un abusador, porque cómo vas a someter a tu hija, nadie quiere someter a la hija a una pericia ginecológica. Sobre todo sabiendo perfectamente que no iba a dar ninguna prueba porque él no la había tocado. Entonces el abuso es insidioso. No es que nos tenemos que imaginar que lo violaron al niño o a la niña, sino que hay tocamientos indebidos o exhibiciones indebidas. Y de ahí, cuando el niño relata esto, lo interesante es que dice cosas, que dicen cosas, no se le podría haber ocurrido a un niño si no las tuviera vivido. No hay manera de que el niño pueda relatar cosas que nunca vivió porque no tuvo experiencias sexuales ni nada de eso. Entonces, de ahí pueden pasar dos cosas. Una, que le crean, y dos, que no le crean. Todas las malas consecuencias que trae el abuso derivan del hecho de que no les crean. Es muy común en personas mayores, yo ya digo, he dado cursos y hay personas mayores. Algunos son de divulgación, que no son paraprofesionales, ¿no? Entonces hay gente de todo tipo. Y muchas mujeres mayores le han dicho a la madre, el tío me tocó y le han recibido un sopapo. ¿No? Como, ¿cómo decís eso del tío? O, ¿cómo inventás o me sacas cosas? Ahora, mayormente se tiende a creer al niño. Pero en el momento que el chico no es creído o es desautorizado en su percepción, le dicen que no pasó lo que él sabe que pasó, eso es de mal pronóstico, ¿no? Es un trauma como que nunca vas a poder elaborar. O sea, es como que, no sé, te rompiste un brazo y tu mamá te dice que no te rompiste nada. Sí, claro. Entonces, ¿cómo elaborás? ¿Qué te duele, que no podés jugar al fútbol si te están estropeando la percepción de lo que te pasó? Bueno. Entonces tenemos el otro caso, que es el caso donde sí se creen y se hace básicamente lo que hace la gente es denunciar. Denunciar. La escuela con el tema de la educación sexual integral ha ayudado mucho a develar muchos casos. Porque como comentan este tipo de cosas, que los niños no tienen que permitir que les hagan tocamientos indebidos, etcétera, muchos chicos después comentan con la maestra que dio estas clases, comentan lo que les pasó, etcétera, cosas que antes no habían comentado. O habían comentado y nadie les cruía. Bueno, entonces vamos a la parte de que le creyeran en denunciar. Y ahí empiezan los problemas, digamos. Esto nos pasó mucho en el feminismo, que se ha luchado por tener determinadas leyes, que pensamos que cuando fueron sancionadas todo iba a cambiar para bien, y sin embargo, no. No pasó nada. Porque es mucho más fácil escribir la ley y sancionarla que cambiar la cabeza de los que imparten justicia o de los que tienen que tomar decisiones frente a estos casos. Entonces, vos podés decir, suponete, la ley en los años de Alfonsín se hizo la ley de cupo femenino, pero hubo que volver a modificarla porque como era un 30% de mujeres en aquella época las ponían al final de las listas, entonces tampoco entraban mujeres. Está bien. A ver si era un logro, tampoco. Graciela. Es lo que no tiene ningún logro de lo que significa. Sí. Ahí Paula te está queriendo hacer una pregunta, creo. Sí, y antes de la pregunta de Paula, Pauli, hacé la pregunta y la dejamos pendiente porque tenemos justo la hora de hacer la pausa. Así que hacéle la pregunta y la dejamos pendiente para la vuelta. Pregunta breve. Tanto vos como profesional de la salud y feminista como yo como abogada, sufrimos un montón de cuestiones en relación a intervenir en estos procesos judiciales. Me gustaría que cuentes un poquito cuando volvemos de la pausa cómo se desarrolla tu labor y el rol de los politos de parte, de los psicólogos, de los abogados en lograr justicia para los chicos víctimas de abuso. Ok. Bueno, Ben, vamos a la pausa y volvemos. Castellucci está yendo y viniendo, lamentablemente. Bueno, a la vuelta continuamos con el reportaje de Graciela González no viene para otro lado. Estamos dialogando con Graciela Amadelli González, directora del Departamento de Prevención de la Violencia y el Abuso de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y vamos a estar hablando en el marco del abuso sexual en la infancia de dos temas que ya estaban como pronunciados. Uno es el SAT, el síndrome de alienación parental y también del backlash que anunciamos en las redes sociales. Había una pregunta pendiente y contesta Graciela González. Bueno, a ver, yo trataba de hacer como un caminito de ver de dónde partíamos hasta dónde habíamos llegado. Claro. Entonces, antes de contestar a Paula, quería decir que cuando se empezó a hablar, a poder tratar el tema del abuso sexual infantil y se empezó a denunciar, la denuncia seguía en su curso hasta que alguien se puso en contra que era el ex juez Cárdenas que decía que había un abuso de las denuncias de abuso, como que todo era tipificado como abuso y que entonces nada era abuso. Bueno, empezaron a aplicar, la justicia empezó como a broquelarse en contra de la posibilidad de que hubiera abuso sexual y empezaron a ampararse en un concepto que lo voy a decir porque supongo que a esta altura todos lo saben, pero lo voy a repetir, que era el síndrome de alienación parental, un concepto que no existe, que no lo aceptan ni siquiera los yanquis en el manual de SM4 ni de SM5, pero que pasiste básicamente en decir todo es mentira, lo inventó la madre que es una despechada para aprovecharse de ese pobre hombre del cual se separó y le quiere quitar los hijos. Bueno, esto no existe, no es así. La Asociación de Psicólogos hizo durante años un foro del cual surgió el libro ese que decía Oscar, que yo compilé sobre la palabra de los niños y hemos hecho una declaración de que no se puede usar en la justicia este síndrome. Por supuesto que el que nosotros digamos eso no es que nos den bolilla, lo que sucede es que ahora lo usan pero no lo nombran. Usan, nosotros pusimos en nuestra declaración ni el concepto de SAP ni cualquier otro concepto que lo quiera reemplazar, pero se sigue usando y tenemos que justamente por eso era hacer hincapié en este concepto de Backlash. El Backlash es la reacción que se produce frente a un hecho que va para un lado. Por eso se decía reaccionario antiguamente en política cuando vos ibas progresando para un lado y te venían los otros en contra. Backlash quiere decir una reacción en contra y empezaron con las madres. Empezaron a atacar a las madres denunciándolas por impedimento de contacto que es una ley penal que estamos tratando que se derogue porque les dice que maliciosamente no le dejan ver a los chicos por más que tengan denuncias en la OBD que dicen que son de alto riesgo de violencia etc. Y entonces por supuesto las madres empezaron a buscar psicólogos no solo para que traten a los chicos sino que después nos llaman para tener audiencias para presentar informes. Apenas empezó a pasar esto empezaron a atacar a los psicólogos y luego los psicólogos empezaron a atacar a los abogados yo conozco varios abogados que los denuncian en el colegio de abogados por mala praxis cosa que los abogados no están tan nosotros tuvimos más años de esta experiencia que nos denuncian Daniela por ejemplo le han quitado la matrícula un tiempo por defender a una criatura los colegios de psicólogos nosotros fuimos pioneros en decir que este concepto de SAP no existe otros colegios no después salió la FEPRA que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina que salió a decir no, el SAP no existe no se puede usar no es psicológico es una cosa que se diagnostica en tribunales no tiene que ver con nuestra profesión no se puede usar es una falta de ética grave usar esto Graciela es una actitud corporativa y mafiosa ¿no? una actitud corporativa y mafiosa yo no tengo prueba de eso pero lo creo no, no, lo digo yo lo digo yo ah, por eso yo no tengo prueba pero lo creo porque ahí digamos empezaron a perseguir a las madres luego de las madres los psicólogos y psicólogas luego los han escrachado tengo una compañera que le pusieron un pasacalle diciendo fulanita tal impide que los hijos vean a los padres impresionante que los padres vean a los hijos han hecho denuncias hay colegios que están suspendiendo matrículas a pesar de que la Federación de Psicólogos dice que no se puede usar y después nosotros hacemos pericias ¿no? que eso a veces por ejemplo yo estoy notada como pericia y se usan como pericio para algo y generalmente cualquier pericia que se hace todo el mundo la impugna porque a alguno no lo va a favorecer entonces dice que no es favorecido que impugna eso en un accidente de auto en cualquier circunstancia pero las barbaridades que nos dicen en los expedientes cuando nos impugnan las pericias con palabras malas palabras con cosas que los jueces tendrían que impedir que contesten de esa manera ¿no? porque uno espera que le impugnen y digan no, usted se equivoca pero no que le digan usted es una tal por cual usted compró el título bueno cosas que deberían impedir yo creo los juzgados y cuando no lo impiden yo creo que hay una connivencia con esto que los juzgados creen la mayoría creen que es mentira el abuso o sea no ven las pruebas porque vos podés dudar en un caso yo tomo un caso lo tomo con la mente abierta será o no será qué pruebas tengo etc ellos toman todos los casos salvo honrosas decepciones como que no es y hay que perseguir a la madre o sea someten a la madre a pericias al niño a pericias y al supuesto abusador no Graciela esto también lo digo yo hasta hace muy poquito la ley Micaela era el poder judicial era de los organismos que más lento lo estaban aplicando por eso son todas coincidencias todas coincidencias para el mismo lado bueno o sea que todas las cosas que tienen que ver con el abuso son minimizadas vos me preguntabas sobre el cuerpo médico forense el cuerpo médico forense si hablo una o dos personas tienen esta postura de que todo esto es mentira a mi me pasa esto yo voy de perito de parte estoy yendo en este momento de perito de parte de un caso de abuso el cuerpo médico forense nos cita la entrevista donde dicen que va a ser virtual sin técnicas entonces yo me opongo y digo que no puede haber una pericia sin técnicas y que virtualmente se pueden hacer dibujos se pueden tomar distintos test se pueden hacer técnicas y les puse que si no hay técnicas es una opinión porque vos te sometes a esa pericia y como la corrobora cualquier otro si no tenés una prueba objetiva de un test digamos bueno hace meses que estamos debatiendo el fiscal estuvo de nuestra parte increíblemente y dijo no 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 que lo hagan con técnicas se niegan se niegan a hacerlo presencial y se niegan a hacerlo con técnicas y el juez les ordena que contesten y no y ahora va todo al cuerpo médico forense a una instancia más alta para ver que se decide o sea se niegan o sea quieren hacer una pericia sin técnicas eso no es una pericia entonces el cuerpo médico forense tampoco salvo uno o dos que si vos sabés que no caes con ellos mejor que ni ni esperes nada de esta prueba porque va a estar en tu contra o sea bien ahí yo quiero agregar algo pero déjame te decir esto quiero agregar algo Graciela lo que vos decís dime ¿me escuchás? sí, sí, te escucho hola sí, te escucho, te escucho lo que quería agregar es lo siguiente a más de a más de lo que vos decís que no solamente no hacen técnicas es el valor que le da los jueces y los fiscales a los dictámenes del cuerpo médico porque la realidad es que el cuerpo médico ve al niño muy poco lo ve dos o tres veces como máximo y no le dan valor a la psicóloga que lo viene tratando hace dos o tres años más allá de otorgarle técnicas que me parecen muy valorables hay mucha información que tiene la psicóloga que lo trata que los juzgados no le dan importancia no lo valoran no le dan importancia solamente escuchen lo que dice el cuerpo médico lo cual no toman la totalidad de las pruebas exactamente te digo que en calvario que sufren los cides en estos procesos donde vos partís de la base que no te creen no creen la denuncia entonces someten a unas cosas importantes a las madres que denuncian las madres están totalmente desprotegidas yo tengo un caso que a la madre le pusieron un tutor como si se le dijeran que ella no puede ser la madre de la criatura y casos donde las amenazan con que les van a revertir la tenencia si ya con esta denuncia vamos a dar la tenencia a la pescadora si dicen al padre chicos se lloran y se han arrancado de los brazos de la madre porque los quieren llevar de prepo porque fíjense esto supongamos supongamos que un caso sea mentira ¿no? que lo inventa está inventado primero es fácil de determinar porque vos hablás con los chicos y te cuentan unas cosas espantosas que no se nos pueden haber imaginado pero supongamos que fuera mentira ¿tiene la culpa la criatura? en su caso no tendría la culpa la criatura y si dice que no quiere con esa persona bueno respétenlo también o sea por mucha mentira el procedimiento es totalmente incorrecto no escuchan al chico como dice acá Paula no se escucha y aparte te amenazan a vos también como profesional ¿no? yo tuve una entrevista como testigo con un camarita que me dijo yo la puedo poner presa usted si miente no es la mejor forma de ir primero uno lo sabe porque te lo dicen siempre claro que no puede eso uno lo sabe son las generales de la ley claro pero no te me puede desmigar yo que si no usted la voy a poner presa ¿entiende? claro claro sí sí bueno la realidad es que los profesionales los profesionales Graciela estamos más amenazados que el abusador quienes laburamos con esos temas ahí no sé si Castellucci está escuchando pero digamos tanto Graciela como Paula digo y esto también lo digo yo el poder judicial en nuestro país ha inventado causas han inventado causas junto con el gobierno anterior y han llevado gente a la cárcel sin tener juicio previo con lo cual como un fiscal te va a decir que yo la puedo llevar presa por mentir sí 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 señor sí es así lástima que la práctica del poder judicial no es así esto es lo contrario Oscar estás en estoy estoy escuchando estoy escuchando atentamente ¿ustedes me oyen ahora? sí te escuchamos perfectamente ah bueno perfecto sí sí quiero que Graciela avance sobre este tema bueno el asunto de la ley Nicaela que ustedes nombraron antes yo les tengo que decir que no sirve para nada no porque no sirva su esencia que está bien sino porque vos con unas clases no cambias la cabeza de la persona no no totalmente o sea lo único que hacen es aprender a decir algunas frases correctas para no quedar como dinosaurios pero en sus procedimientos entiendo las mismas personas no se cambia nada con esto totalmente no sé cómo se arregla pero te voy a decir una cosa que nosotros los psicólogos estamos obligados a denunciar estamos obligados a denunciar si no denuncian las familias si no se lleva nuestro conocimiento los maestros también los abogados también que se yo todos tenemos una posibilidad pero a mí me aterra mandar a alguien a denunciar diciéndole va a ser para peor pero a la vez no podés no denunciar que tu hijo cometió un delito contra tu hijo tenés que denunciar si Graciela hola no te puedo decir que sos empleado público hice el curso de la ley Micaela y entre las sugerencias que aparecieron fueron que esto estaba muy bien como decís vos incorpora una cantidad de vocabulario de conceptos está todo muy bien pero si no hay mecanismos después que se hagan verificaciones concretas sobre los comportamientos y que haya mecanismos por los cuales volver a corregir o generar algún tipo de disciplinamiento al respecto queda como un cursito más y adelante pero digamos pero tiene que haber mecanismos de control para todos aquellos y aquellas que cometan algún tipo de abuso ¿no? Muy bien suponete que en el perificio político lo denuncias por mala práctica al juzgado no pasa nada no los cambian es terrible o sea no tenés como salida de esta situación y por eso nosotros decíamos que ahora no solo no pasa nada Graciela sino que vos como profesional o vos como perito no podemos trabajar más en ese juzgado porque cualquier cosa que nosotros presentemos ahí va a salir rebotada va a venir rechazada nos van a denunciar entonces es muy difícil el ejercicio de nuestras profesiones con un poder judicial tan patriarcal machista y retrógrado digamos mira yo a veces pienso que hay otros intereses ocultos abajo por ejemplo hoy detuvieron a un policía que tenía material pornográfico y se fue a la casa o sea declaró y se fue o sea que tampoco hay sanción para esa gente dice y vieron la chica de las leonas que hay alguien que la acosa y le pusieron una perimetral no se cumplen las perimetrales una persona que es capaz de acosar a otra no le importa que haya un papel que diga no te acerques entonces ella se preguntaba si había que estar muerta para que quedan bolillas no y tampoco así la te digo vamos a tratar de ir por lo positivo también a ver ahora hay un ministerio de la mujer y de la diversidad digamos a nivel nacional también hay expresiones en las provincias y también hay no también y antes se generó un colectivo feminista que ha generado impactos y ha generado muchas muchos avances evidentemente todo esto que vos decís si bien no se cumple ahora hay una constitución más favorable a poder aplicar otro tipo de sanciones o controles para que esto no ocurra ¿cuál es tu mirada? ¿sos optimista digamos o te parece que no se va a modificar? no no soy optimista no sos optimista perfecto no esta también es una opinión personal no quiero comprometer al colectivo de profesionales en lucha contra el BAC la gente es una opinión personal no toma los casos estos el ministerio de la mujer no los toma debiera o sea debiera pero también está la defensoría de la defensora nacional de niños niñas adolescentes que también le cuesta que ha escrito para Paula le digo ha escrito un documento muy importante y muy bueno para los juzgados ¿no? para decir a los juzgados cómo tienen que tomar estos casos que está perfecto pero nosotros necesitamos que haga de amicus que haga un amicus que me dice una mujer haga un amicus que acompañe a las mujeres que denuncia a estos jueces bueno eso no estaría sucediendo y esta es mi opinión no la del colectivo está bien está perfecto está perfecto la señora recomendaciones Casteloche está queriendo intervenir de alguna manera si digamos te escuchamos Oscar te escuchamos y bueno en principio si me escuchan bien agradecerle a nuestro operador Carlos Dimare que está haciendo maravillas para que podamos avanzar con el programa y quería preguntarle a Graciela si toda esta situación de contragolpe de reacción del patriarcado para continuar con la invisibilización y la negación del abuso de los abusos tiene efectos sobre el campo profesional sobre los abogados sobre médicos sobre psicólogos en cuanto a dificultarles y a y a a lograr el objetivo que se proponen ¿no? en el sentido de amedrentarlos y que esto los aleje de la posibilidad de confrontar y que elijan caminos más sencillos menos combativos este menos peligrosos para desarrollar su tarea profesional me percute un montón los abogados los psicólogos psicólogos y abogades muchos no quieren tomar estos pasos ya yo daba cursos para profesionales en la facultad y me dicen que no se animan no se animan porque saben que es ir a luchar contra los molinos de viento y como digo no solamente que te impugna el informe sino que te insultan en la impugnación los jueces no toman a mi me han una persona me saqueó el mail un diario en todo esto me saqueó el mail y la verdad que podría denunciarlo a eso de datos personales o a la fiscalía de cibercrimen yo pensé que me la va a seguir me va a hackear todo lo demás o sea te dejan un poco imposible pero lo que pasa es que me enojo con estas cosas y me dan ganas de seguir pero no es lo habitual y tampoco tengo ganas de ahí defendiéndome yo no estoy todo el tiempo defendiéndome y contestando este tipo de ataques que nos hacen no a mi es al colectivo en general y a la gente le cuesta mucho tomar los tachos le cuesta mucho y lo noto por personas que buscan peritos de parte etcétera y no consiguen ya no consiguen con la facilidad de antes por más que se pague bastante ese trabajo estamos como sin nadie que nos defienda por eso te digo que no soy muy optimista con respecto a las intervenciones necesitamos que intervengan nuestras áreas yo quiero agregar algo a lo que decís Graciela quiero agregar algo más me amedrentan en mi caso en particular más fuerza tomo ¿no es cierto? más más arriba del caso estoy pero pero sí te quiero decir algo muchas veces las madres me dicen a mí las madres que tienen a sus hijos abusados etcétera me dicen ay doctora yo no quiero que a usted le pase nada si tiene que dejar el caso déjelo porque la verdad que no quiero que a usted le pase nada pero vos no te preocupes por mí te preocupes por vos y porque tu hijo esté bien nosotros vamos a seguir luchando pero se da vuelta la milanesa increíblemente ¿no? si eso sería informar se terminan defendiendo y otra cosa que se necesita es que el acusado ¿no? el imputa la persona que vos imputas tiene derecho a una defensa gratuita pero la persona que denuncia no y esta mujer muchas veces abandonan los casos porque no tienen plata para seguir pagando abogados ¿no? también es eso porque no es la acusada es la querellante entonces al querellante no le dan abogado gratuito es como muy es un laberinto como sin salida como que a veces pienso que no quiero ser no quiero ponerme paranoica pero a veces pienso que hay una fuerza muy fuerte atrás de todo esto que sostiene todas estas cosas que salgan a la luz es imposible es evidente Castellucci si bueno Graciela ha hablado de un laberinto Marechal decía que todo laberinto sale por arriba habría que encontrar cuál es el arriba porque además de todo este panorama que vos describís tan acertadamente y que compartimos obviamente tu mirada quiero que nos detengamos por lo menos en el final del programa una reflexión sobre el error que juega los medios porque no hemos hablado hasta ahora de los medios hemos hablado de los operadores del poder judicial hemos hablado de los profesionales hemos hablado de los abusadores pero me parece que en este círculo los medios juegan un rol que es trascendente bueno tengo algo que decir había una asociación de padres separados que era muy bizarro demasiado machista bueno estamos teniendo problemas con vos Caraciela ahora más sutiles más sutiles y se han transformado en una institución que se llama Infancias Compartidas y en otras instituciones que hay mujeres también están operando de una manera están todo el tiempo en Infobae con una periodista que se llama Claudia Peiro que defiende abusadores claro están en los medios después de salir a contestar la asociación de psicólogos salió a contestar una entrevista que hizo Santino sin tiempo están poniendo haciendo reportajes a estos padres separados de sus hijos y nunca llevan una madre protectora claro protectora no quieren salir en los medios tienen miedo muchas tienen un bozal legal no pueden hablar y eso es un sentido hablar en la legislatura en la Cámara de Diputados son unos pobrecitos que los separaron de sus hijos y no se sabe por qué los medios tienen gran influencia en esto todo lo que se está viendo en los medios es a favor de los padres separados de sus hijos no ponen la otra campana digamos aunque más no sea pongan las dos campanas no solo una los medios tienen sus propias agendas están imponiendo estas agendas y así como el feminismo recibe plata no sé de soros esos comentarios que se hacen bueno tienen plata a estas personas para tener tanta visibilidad mediática sí sí eso sí 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 ibas a decir algo instituciones que están armadas para revincular los chicos con los abusadores porque esto termina así no se puede probar el abuso inmediatamente se pide que el niño pueda volver a ver al proceder y entonces hay instituciones que se especializan en decirle al chico vos te equivocaste el papito es bueno bueno y tampoco las denuncian hubo gente que los denunció en el ministerio de salud porque son psicólogas y las denuncias y los denuncian del ministerio de salud que es el que tiene la matrícula y no pasa nada tampoco Graciela a mí me da la impresión de que esta esta especie de bueno este backlash que estamos hablando tiene también que ver con una reacción ante tanto avance del feminismo tomémoslo también positivamente por ese lado digamos ¿no? porque digo si todo fuera sumiso si no hubiera pelea seguramente seguramente seguirían sin ningún problema haciendo lo que están haciendo pero estas reacciones tan violentas también me parece no quiero ponerme a interpretar realidades pero me da la impresión que tiene que ver con una reacción virulenta porque se dan cuenta que toda la otra visión avanza de otra manera avanza en las calles avanza con la organización y avanza bueno avanza en la medida que puede ya tenemos poquito tiempo para el programa sí realmente sí no habría reacción si no hubiera habido una acción primera claro eso es así de alguna manera vos decís salir por el laberinto desde arriba a mí las cosas que se me ocurren no son para decir de cómo salir por arriba así algún otro más creativo por ahí que se le pueda ocurrir yo no puedo decir eso eso que se me ocurre a mí es para salir por arriba bueno bueno Graciela te agradecemos mucho estamos en en el minuto final del programa lamentamos pero habrá seguramente otra oportunidad porque este es un tema que recién empieza lejos está de terminar ni siquiera creo de poder compartir con también la experiencia de Daniel Alestano que en definitiva no pudimos concretar así que nos comprometemos a avanzar en este espacio tan particular que se centra en la voz de los chicos que tiene que ver con bueno el título de ese libro que vos compilaste la única herramienta concreta que hay para pelear contra el abuso sexual en la infancia es la voz de los chicos y cómo intenta desacreditárselo y cómo intenta desacreditarse a las madres y ahora a los profesionales yo creo que no estás paranoica Graciela creo que hay un sistema es muy sistemático este desarrollo que se cierra con los medios como decías vos y que nosotros desde nuestro pequeño lugar pretendemos romper y queremos que hay que hacer el esfuerzo de darle voz a los que están dando esta pelea que termina en ese chiquitito en ese pibito en esa chica en ese nene abusado silenciado e invisibilizado en esta sociedad que se preocupa por tantas otras cosas y no por esta como un tema central así que bueno te agradecemos y te despedimos bueno muchas gracias por la invitación porque tenemos no tenemos tantos espacios para hablar de estos temas vos siempre fuiste consecuencia en llevar estos temas desgraciados digamos pero bueno que hay que ponerlo sobre el tapete para saber de que estamos hablando muchas gracias a todos a los tres bueno y a nuestros oyentes los despedimos este con la expectativa de que a veces este sistema de internet que es tan costoso como decía Paula Escuasi que este funcione como debiera funcionar pero bueno vemos que en la sociedad hay tantas cosas que no funcionan como debieran que esta parece ser una más de todas formas tenemos paciencia el día que viene vamos a estar en el aire con otra emisión de No Mires por Otro Lado acá en la M740 Radio Revenga Chau